Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a mis vídeos tutoriales sobre batería. Esta semana os he preparado un vídeo donde os voy a explicar un patrón básico del estilo Nueva Orleans y lo que voy a hacer es adaptarlo luego a un contexto un poco más funk. Vamos a verlo. Bien, lo primero que tenéis que entender a la hora de frasear sobre el patrón de Nueva Orleans es que la corchea no va a ser una corchea recta. Es decir, va a ser una corchea que va a estar más dentro del tresillo que de la corchea straight en este caso. Así que la corchea que vamos a tocar en la caja sobre el patrón de pies va a ser una corchea que va a estar en medio camino entre la corchea recta y la corchea swingada. Vamos a verlo. Bueno, el primer fraseo que os voy a mostrar es un fraseo con sticking alterno. Es decir, vamos a tocar un golpe de derecha, un golpe de izquierda en la caja y con esto vamos a ir caminando como os he explicado, con la corchea a medio camino entre la corchea recta y la corchea swingada. El patrón de pies lo mantendremos estable todo el rato. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Bueno, una vez hemos estudiado esta forma de caminar y nos funciona, lo que vamos a hacer es adaptar este fraseo pero a un sticking concreto. Vamos a ver una figura muy marcada con la mano derecha y con la mano izquierda y vamos a intentar repetir todo el rato este patrón. Posteriormente lo que haré es adaptar este sticking a una manera distinta entre el plato y la caja. Con esto conseguiremos un fraseo más funk y ya veréis que dándole una acentuación concreta conseguiremos la forma que queremos interpretar. Vamos a verlo. 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 Bien, pues hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda. Si ha sido así, ya sabéis que podéis darle un me gusta, compartirlo y bueno, si todavía no os habéis suscrito al canal, que sepáis que podéis hacerlo aquí abajo. Y eso, nada más. Un saludo. Me despido de vosotros. Hasta el próximo vídeo. Chao, chao.